Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el primer vídeo del día de hoy vamos a ver la nueva actualización del décimo aniversario de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver todo lo que trae. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, ya ha llegado la actualización del décimo aniversario. De momento sin pistas sobre SoulC2, habrá que esperar hasta el domingo. Pero atención a todo lo que incluye lo primero chicos y chicas. La nueva cápsula que veremos ahora mismo en vídeo. Veremos, haré una apertura, veremos todas detenidamente. Luego tenemos, chicos y chicas, mapas. En este caso, Anubi, Bridge y Tuscan se han añadido a todos los modos del juego. Primetime y Baglight también han sido añadidos en el modo 2 para 2. Y han quitado Climb, Great, Hive y Airy, chicos y chicas. Por lo tanto, esos mapas han desaparecido. Otra cosita también que han añadido, chicos y chicas, es una moneda. Que estaréis viendo ahora mismo en continuación. ¿Cómo se consigue esa moneda? Tenéis que conseguir la experiencia suficiente jugando partidas hasta que lleguéis al drop, ¿vale? Lo típico que te dan una cajita, una skin de mierda, pues en este caso te van a dar una moneda que va a tener todo el mundo. Y chicos y chicas, por último, han añadido, mientras vemos los stickers, la posibilidad, chicos y chicas, de como veis, arrastrar e inspeccionar de manera mucho más rápida. Lo han puesto en cápsulas y en cajas, por lo tanto, será muchísimo más rápido. Y aquí tenemos las pegatinas, perdonad. Menuda barbaridad, chicos y chicas. Hay varias que me parecen muy, muy top. De hecho, varias de ellas, os las he enseñado ya previamente porque os comenté que, desde mi punto de vista, iban a estar sí o sí. Y han llegado. Lo que no me esperaba para nada es una cápsula de 65 pegatinas. Menuda santísima barbaridad. Pero supongo que una cápsula de 10 o 20 pegatinas iba a ser demasiado poco. Y estas, chicos y chicas, han metido una pegatina de Tensee. Según toda mi información, Tensee es la única persona en toda la historia de Counter-Strike que tiene una pegatina. Ningún creador de contenido, ningún equipo, a no ser que sean los stickers del Major, como sabéis, tienen pegatinas de referencia. O sea, Tensee se ha pasado el juego. O sea, Tensee, yo lo he dicho varias veces y la gente no me cree, seguramente sea la persona mundialmente más conocida de Counter-Strike en cuanto a creador de contenido por lo que pasó con el Mi Sei Alon Ramp. Y no es broma, chicos y chicas. Es que siempre que me oyen hablar en español o intuyen que soy español, me dicen, Tensee, Tensee, Mi Sei Alon Ramp. Es como que les hace muchísima gracia el puto MMS. Y chicos y chicas, pues aquí estáis viendo referencia a JoJo's. O sea, otakus culiaos, como yo. Estamos de enhorabuena. Yo es que estoy flipando, tío, con esto. Aparte, bueno, el balón de orito, la pegatina de Love Meister. ¡Guau, guau, guau! Esto es una barbaridad, chicos y chicas. Aparte, hay un... Perdonad que he saltado una. Hay un diseñador español que tiene siete pegatinas, lo cual me parece una auténtica barbaridad. Y nada, chicos y chicas. Como veis, hay categoría roja, ¿vale? Que es una cosa que sorprende muchísimo. Y vamos a ir con todo. Vamos a ver qué pegatinas conseguimos. Y vamos con ello. Black, ¿tú crees? Eso... ¡Oh! ¡Tensee! ¡Vamos! El primero. O sea, esto me hace muchísima ilusión, tío. Que la primera sea Tensee. Por curiosidad, voy a ver a cuánto está de precio. A ver. A ese pegatina azul debería estar barata. Chicos y chicas, está a 57 céntimos. Lo que quiere decir que es la tercera pegatina de categoría azul más cara de toda la cápsula, lo que os he dicho. Tensee es un puto titán colosal. Es que por el meme merece muchísimo la pena tenerlo. Y bueno, lo que iba diciendo... Chicos, Black. Me habla BibiBot también. ¿Crees que va a llegar algo el día 21? Personalmente, aún sigo teniendo esperanzas. Pero evidentemente que hayan adelantado tanto la actualización. Eso se ha complicado, como digo, lo de Surce 2. Tenemos, chicos y chicas, dos variantes que son muy sencillas. Os lo voy a explicar ahora. La primera es que lo van a dejar para después del Major. Y la segunda es que, según la fuente que os comenté, que nos ha contactado a varios youtubers, nos dijo que sí va a llegar. Por lo tanto, estamos ante la duda, ¿no? De a quién creemos. A nuestra cabeza que dice que ni de coña que vendrá después del Major. O a la persona que nos ha contactado. Yo, de momento, chicos y chicas, manteneros alerta. El domingo estaremos todos muy, muy atentos de lo que puede llegar. Realmente el décimo aniversario es el día 21. Por lo tanto, a lo mejor esto es un pequeño adelanto. Y el día 21 nos encontramos con la sorpresa. O, por el contrario, la decepción. De hecho, ha habido gente hablando de esta actualización. Ha habido muchos diciendo que no les ha convencido. Básicamente han reciclado mapas. Lo cual no ven muy bien. Yo, personalmente, que hayan vuelto a añadir Tuscan, creo que es un acierto totalmente. Porque que añadan un mapa, chicos y chicas, a la zona de competitivo puede indicar que dentro de poco, seguramente después del Major, sea un mapa oficial. A lo mejor añaden Tuscan y quitan Mirage como mucha gente piensa. De que Mirage va a ser un mapa que ya está bien, que ya debería ser retirado, mejorarlo, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, tendremos que esperar a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, hablé con Tense respecto a su pegatina, ¿vale? De hecho, creo que fui la primera persona que se dio cuenta diciendo ¿Pero qué acaba de pasar? O sea, esto es Tense, ¿no? Y se lo dije, le digo, Tense, ¿han contactado contigo o algo? Y me dijo, no, Black, a mí no me han dicho nada. Y estaba algo rayado. ¿Vosotros cómo lo tomaríais, chicos y chicas, que un diseñador hubiera decidido crear una pegatina en base? ¡Ojito! ¡Primera pegatina tocha, chicos y chicas! ¡Diez años! ¿Vamos a ver cuánto vale esta? ¡Venga, va! ¡Dame una alegría, por favor! Pues vale la maravillosa cifra de 1,36€. Básicamente, el doble que la de Tense. Pues me esperaba más, la verdad. Voy a ver cuál es la pegatina más cara. Es la de... ¡11€! ¡Let's fucking go, chicos y chicas! Nos ha tocado una de las mejores pegatinas posibles. De hecho, es la tercera más cara, ¿vale? Las más caras son... Ahora os las enseño. Esta de aquí, que vale 1504. Esta, 1147. Y luego va a esa, que vale 1128. Bueno, pues he conseguido de 65 conseguir la tercera más cara. Sabiendo la suerte que tengo, me alegra mucho. Otra cosa que quería comentaros antes de seguir con el tema Tense. Decidme en los comentarios si os gustaría, chicos y chicas, que hiciera un vídeo de las pegatinas contando todos los secretos. Porque seguramente muchas se podrán desgastar y ocultarán un montonazo de cosas. Así que decidme en los comentarios, por favor, si queréis ese tipo de contenido en el canal. Vale, respecto al tema Tense, como digo, ¿cómo os sentiríais la verdad? Tense no sabía... O sea, yo cuando hablé con él dije, no se me resulta extraño, ¿no? O sea, yo personalmente, vale que el diseño esté el propio autor, evidentemente. Por cierto, esta pegatina a mí personalmente me encanta. Vale que puedas tener todo el mérito y tal, pero si tú vas a utilizar o vas a hacer referencia a alguien, yo creo que en este caso, que vas a ganar dinero en base a ello, no hubiera estado mal contactar y decirle, oye Tense, voy a sacar una pegatina respecto a ti, me dejas, te parece bien, te parece mal. No hubiera estado... no sé. Yo creo que es lo que hubiera hecho yo personalmente. A lo mejor tenéis otra opinión, decidmelo en los comentarios, pero Tense está un poco como... Se están lucrando de algo que es mío, ¿no? Es una imagen mía, es algo que yo he creado. Y a lo mejor no le parece bien, no sé. O sea, yo estuve... estaba como diciendo, no sé ni cómo actuar, Black. De hecho, no sé si al final hizo streaming, yo le dije, tío, hace streaming, habla del tema, en el sentido de no crees malos rollos, pero simplemente coméntalo y ya está, porque si es algo que no te ha gustado, o si te ha gustado, que es que, como digo, no tengo ni idea, eso ya, interpretalo como quiera. Pero yo, o sea, al fin y al cabo, imagínate, yo soy Tense, ¿no? Bueno, se ha creado esta pegatina, aunque no se han contactado conmigo. Soy la única persona de toda la historia de Counter Strike que tiene una referencia en el juego sobre él. Más allá de los graffitis, como sabéis, que eso evidentemente es una referencia de valor incalculable. ¡Oh! Paso la pegatina más cara. Pero ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Yo creo que debe estar súper orgulloso, porque que sepáis que muchos creadores de contenido han intentado poner pegatinas sobre ellos. Muchos creadores de contenido han creado skins o han pagado un diseñador para que Valve las incluyera del juego. Y siempre la respuesta ha sido la misma. No, no y no. Y Tense, chicos y chicas, ha conseguido algo que me parece maravilloso. Por cierto, la del diamante este, ¿cuánto vale? Porque me parece 3 euros con 33. Let's go. Fijaros, la de antes, que he dicho que me gusta mucho, 4 euros. Pues al final yo creo que hemos salido bastante bien, ¿no? O sea, para una cápsula que, recuerdo, que vale 90 céntimos o algo así, nos llega al euro, no está nada, nada mal. Vamos a ver esta, a ver a cuánto vale. Esta ya vale 36 céntimos. O sea, las bonitas valen mucho y las feas valen poco. Da igual la categoría, o sea, eso es lo que estoy viendo. Pero en definitiva, chicos y chicas, actualización del décimo aniversario. De momento es lo que tenemos. El domingo iremos informando más de si vemos indicios de que vaya a salir surcedos o no. Como siempre en este canal tendréis todo. Así que, por el momento, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo del día de hoy. Vamos a despedirlo como se merece con la pegatina de Tense. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.